Se marca un penalti y lo va a tirar Romo, vean como lo tira, Dios mío, lo entregó totalmente. Sin fuerza, sin colocación, sin ganas, sin nada, simplemente tiró frente a un portero del tamaño de Cotillo. Lo tiró como patada inaugural. Como patada inaugural, sí. Hacia la profesora que era la portera. Bueno, ¿qué va a hacer Roberto, el nuevo técnico Bucetich con este Monterrey? Pues hay mucho por hacer, o sea, evidentemente el margen de maniobra es muy amplio, es un plantel para jugar mucho mejor. Hoy hay cierta mejoría en el trabajo defensivo, sí, más o menos se entregan los futbolistas, pero sigue siendo muy pobre su juego ofensivo. Como tampoco fue muy bueno el de León, creo que León fue ligeramente mejor hoy, y sin embargo, bueno, casi al final, minuto 90, tiene el Monterrey esa gran oportunidad. Vergonzoso lo de Romo. Puedes fallar penales, pero no ejecutarlos así en un equipo de primera división, si eres un supuesto refuerzo. Claro, no es el tirador, como venía de fallar Funes Mori, como es un problema tradicional en el Monterrey, que nada más les solucionó Nico Sánchez cuando estuvo ahí, ¿verdad? Después no hay quien tire con personalidad un penal. Lo de Romo sí es vergonzoso. Sí, creo que Bucetich mejorará a este equipo. Increíble que no haya funcionado con Aguirre, pero se confirma que es un asunto de los jugadores más que del técnico. Si tampoco funcionan con Bucetich, bueno, será hora de que los dirigentes reconozcan que les endilgaron a muchas supuestas figuras que están muy lejos de comportarse como tales. Otra pregunta, Roberto. ¿No tiraba los penaltis Funes Mori? Sí, y acaba de fallar uno. El más reciente lo falló, además de que ha fallado jugadas tan claras como los penales, siente esa presión. Y aquí era, bueno, al final casi del partido, ahí está el penal con la posibilidad del triunfo. Sí, creo que Funes Mori debió... Claro, hablando de personalidad, Funes Mori debió tomar el balón. Yo soy el tirador y ahí les voy, ¿no? No, me da miedo porque acabo de fallar. ¿Quién se anima? Romo dice, bueno, déjame cascarear un rato y lo tiro así, ¿no? Avisándole al portero suavecito, tiéndete aquí. Por si te tiendes mal, lo tiro suave para que te dé tiempo de regresar. Es un penal vergonzoso, ¿no? El que ejecuta Romo. Bueno, Faites, ¿no te parece que León ha bajado también su nivel de juego? Sí, 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 lo sabe bien Ariel Holland. Es el equipo finalista del torneo anterior, ya contra el Atlas. En esa final había mostrado cierta decadencia en su juego. Hoy jugó Mena, que es importante para León. El ecuatoriano, por supuesto, importante para León. Pero sí, le falta León, no es el mismo León de antes. Le falta más fuerza, está jugando en casa. Y hoy tenía un equipo que, moralmente, el Monterrey está como lo vimos al minuto 90 con Romo. Así está el Monterrey, inseguro, indeciso, falto de carácter, falto de personalidad, falto de fútbol. Es increíble lo que está pasando en uno de los equipos o en la nómina. Ya estamos de acuerdo en que no es la mejor del fútbol mexicano, pero sí es la más cara del fútbol mexicano. Y este Romo, hace algunos meses, era una figura del Cruz Azul y pintaba para jugar en Europa. Hoy cobra un Peralti de forma hasta sospechosa, perdón. Escandalosamente mala, muy mala. Hugo, el próximo rival del Monterrey es en América. ¡Sospechosa! ¿Sospechosa? Bueno, América-Monterrey juegan el próximo sábado en Monterrey. Dos equipos que están a la baja, que no han jugado bien, que sus técnicos están... Uno ya salió, va a llegar Bucetich, el otro está por salir o no sabemos todavía, no ha declarado nada a Solari. Pero, ¿qué esperas de un Monterrey-América en tan baja forma los dos? Pues, un gran espectáculo no pensemos que vaya a haber, porque los dos equipos van a salir a la cancha un tanto temerosos. Unos por una razón, en este caso el América, por el temor de perder y en un momento dado hasta ser goleado. Pero, goleado ante un Monterrey que ofreció una imagen que no se ve tan poderosa. Entonces, creo que va a ser un partido más bien pensando en no perder los dos equipos, más que pensar en que va a haber una brillantez de juego. Pero, aún así, esperemos saber si hay un partido táctico y estratégicamente interesante como para que haya un entretenimiento interesante, porque, en teoría, es un buen partido. Pero, en el estado de forma como se encuentran los dos, pues, vamos a ver si la llegada de Bucetich, que ya es oficial, porque yo no supe, ya se hizo oficial la llegada de Bucetich. Sí, ya es oficial. Pero ya va a ser. Ya va a ser. Quizá mañana lo hagan oficial. Bueno, pues, vamos a ver. Bueno, Jorge, ¿tú viste alguna mejoría con el Monterrey? Bueno, Monterrey juega con el América, José Ramón. Sí, ya se lo comentaba yo, Hugo. Bueno, lo decía Roberto, defensivamente ha tenido un salto de calidad, pero lo más difícil, que es el trabajo de la generación de fútbol, de ir hacia adelante, eso se necesita a tiempo. El misionero no lo ha tenido y quien llegue, que todo indica que va a ser Víctor Manuel Bucetich, también lo necesitará, por lo menos un par de semanas, ¿no? Pero ya el hecho de que no recibas goles es una señal de que algo se mejoró. Bueno, muy bien. Chely, ¿tú qué opinas? Que el próximo partido, tiene toda la razón, Hugo, nadie va a querer perder, y entonces va a ser un duelo en vísperas o en aras de que en un futuro mejore. Sí le va a caer bien la figura de Bucetich, sí le va a caer bien. Bueno, perfecto. Y poco imaginable que un equipo del señor Aguirre tuviera tan poco carácter. Yo nunca me lo hubiera imaginado. ¡Gracias!